Donald Trump se encontraba sano y salvo luego de que se reportaran disparos el domingo cerca del lugar donde se encontraba en el estado de Florida. El FBI informó que los hechos parecen ser un nuevo intento de asesinato contra el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El servicio secreto confirmó que sus agentes respondieron a los disparos contra un sospechoso ubicado cerca del campo de golf de Palm Beach. Las autoridades señalaron que había una persona detenida y que localizaron un rifle AK-47 y una cámara de video GoPro. Este incidente se produce en el marco de una campaña presidencial álgida, en la que en espacio de pocas semanas, el propio Trump ya había sufrido un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde fue alcanzado por disparos en un oído. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca Kamala Harris manifestaron su alivio tras enterarse de que Trump se lleva sano y salvo. Harris aseguró que la violencia no tiene cabida en Estados Unidos.